Y tremenda trifulca de película fue la que se vivió en la discoteca Trucupey en Barranquilla. Puños, patadas y hasta sillas voladoras dignas de un film de Hollywood impidieron que el artista vallenato Diego Daza subiera a la tarima a realizar la presentación para la que fue contratado. La noche de este sábado 27 de noviembre, se registró una batalla campal entre varios asistentes al lanzamiento de película del artista vallenato Diego Daza en la discoteca Trucupey en Barranquilla, por lo que fue cerrada de manera preventiva por cinco días, indicó la policía. Por culpa de la trifulca, Daza no pudo subir a la tarima para iniciar con el concierto. Así lo manifestó el artista en sus redes sociales, acatando la recomendación de las autoridades. En la riña, que quedó registrada en videos de celulares, se evidencia a varios hombres lanzándose botellas, sillas, golpes, y según testigos, hasta disparos se presentaron en el lugar. Los videos de la pelea se hicieron virales en las redes sociales y son pieza clave para las autoridades en busca de responsables para que paguen por los daños causados.